¡Este mano! ¡Este mano! ¡Este mano, Pablo! 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 No vuelvo a interesar Pintas del color en mi mañana Solo tú Me veo entre las olas de tu voz Y tú Y tú Y solamente tú Es que mi alma se despierte con tu luz Tú Y tú Y tú Y tú Me enseñas Y te enseñas Y así es Que sepa El mundo entero Que tu voz guarda Un secreto amor No menciones Un hombre que en el firmamento Se muere De celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Antes que mi piel no vuelva a traer ese azul Pintas de color en el mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, 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 y no me ves tú ¿Qué más queda dentro del alma no ves, mi era yo? Y tú, 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 tú... Y tú, 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 tú Y tú, 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 tú ¡Gracias!